Andando por la vida mirando Que por una canción se puede aún morir de amor Y así saber que tu voz llegará A mi pobre corazón que ahí va Andando por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Y así algo tendrá que cambiar En este mundo desigual Creo aún en la voz de las personas con buen corazón Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Andando por la vida mirando Buscando lo más simple que es por donde hay que empezar Y así Tratar de llegar a los demás Sin importar que hay detrás Andando por la vida mirando Gente que se pierde de tanto buscar y andar Y así Y así Son muchas vidas que vienen y van Y me pregunto ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Creo aún en la voz de las personas con buen corazón Porque sé Porque sé que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así No soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Exclusivo de MT30 Unos se van yendo Otros van llegando Unos van corriendo Y otros cruzan caminando Unos van riendo Otros van sufriendo Eso es lo que miro cuando siempre voy andando Quiero imaginar Un mundo nuevo Donde el frío acompañe mi andar Y el amor será En el invierno El abrigo que me puede salvar Porque sé Que no soy el mejor Tampoco el peor Que no soy el mejor Tampoco el peor Tan solo soy lo que soy Es así No quiero fingir No voy a mentir Tan solo soy lo que soy Es así Exclusivo de MT30 Están Andando Por la vida Mirando Que a veces lo que dicen No es igual a lo que harán Mirando Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y camina Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón El Mejor Mejor Perderse Que nunca Embarcar Mejor Tentarse A dejar De intentar Aunque Ya ves Que No es tan Fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día Se irá Y así será La vida Cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber Que se puede Querer Querer Que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más Poder Brillar Que Solo Buscar Ver El Sol Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Dolores esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Dicarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Dolores esperanza Tentar al futuro Con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Creer que se pueda Pintarse la cara Colores, esperanzas Intentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quitarse los pies Pintarse la cara Colores, esperanzas Intentar al futuro Con el corazón Pintarse la cara Pintarse la cara